¡Suscríbete al canal! Ninguno de nosotros y ninguna de las personas que critica a Irina sabe lo que había en el fondo de esa olla. Y ninguno es un santo como para decir, no eres inspiración para nadie. Tus deseos son órdenes, querida Anetita. Está la respuesta de Irina Baeva. Directa es como Irina Baeva le responde a Laura Bozzo luego de que la comunicadora afirmó que la actriz no es un ejemplo de mujer. Claro que no soy la mujer ideal. Yo creo que no existimos las mujeres ideales. La perfección no existe y es bastante aburrida. No, mira, yo la verdad es que como bien lo comentaba ahorita con tus compañeros, yo lo que sí pienso es que la crítica hay que saber tomarla de quien viene. Yo no tengo el gusto de conocer a Laura Bozzo. La he visto en un par de eventos de Televisa cuando hemos coincidido. Yo nunca me ha dicho nada en persona, pero lo que sí pienso es que ya aprendí a no tomar la crítica de la persona a quien nunca le pediría un consejo. Hay crítica destructiva y hay crítica constructiva. La crítica constructiva, claro que sí siempre es bienvenida. La crítica destructiva, pues a tomarla de quien viene. Claro. Y en este caso son mujeres que, como dices tú, te han tenido la oportunidad de convivir contigo y no te dicen las cosas de frente, ¿no? Exactamente, y esa es una de las cosas que, pues bueno, yo creo que, no sé, yo soy una persona muy, que digo, pues no sé, o sea, te digo, no tengo ninguna opinión al respecto porque tomo las críticas de quien viene. La rusa nos dijo su sentir ante el apoyo que recibió de inmediato de su pareja Gabriel Soto en redes sociales luego de que fuera cancelada su participación como ponente en un evento a favor del empoderamiento de la mujer. Es que así tiene que ser. Esa lucha por el empoderamiento femenino no es solamente por parte de las mujeres, es, tiene que ir de la mano con los hombres porque tanto los hombres como las mujeres podemos hacer un maravilloso equipo y lograr cosas extraordinarias si es que trabajamos de la mano. Obviamente ese movimiento feminista no tiene que ser en contra del hombre, por eso es tan importante también ese apoyo para tocar ese problema social y ese tema que yo creo que ahora ya es un punto muy fuerte. Es un punto muy fuerte de dolor para nuestra sociedad, no solo aquí en México, en todo el mundo. Oye, Hermosa, ¿y vas a demandar esta publicidad que te tuvo, no? No, para nada. No tengo ningún, como decirte, no estoy enojada con ellos ni mucho menos. Puedo entender su decisión más, la respeto más bien, puedo respetarla, pero no la comparto. Entonces para mí finalmente yo creo que es muy importante levantar la voz y es muy importante no quedarnos callados y decir las cosas que suceden porque precisamente por eso muchas mujeres luego terminan callándose y no comentando las cosas. Y de ahí es el primer punto como foco rojo al que le tenemos que poner atención. Entonces no, para nada. Como bien lo dice mi comunicado, lo que sentí al momento de que se cancelara mi ponencia, mi participación en el evento que se pactó desde hace un mes y medio fue como más que nada como frustración, tristeza y coraje. Porque precisamente como lo dice mi comunicado, ese es el miedo por el cual muchas mujeres nos callamos muchas cosas. Entonces muchas veces entonces es preferible quedarse callado y no generar más polémica. Puedo entender a los organizadores, pero creo que la manera en la que se hizo no fue la correcta. Este acto ha llevado a Kirina a rompa prejuicios y que dejen de catalogarla como la rubia de ojos azules que no refleja la situación de otras mujeres que han sufrido en la vida, por lo que está lista para seguir levantando la voz por el empoderamiento de la mujer. Nos vamos a Miami, el 5 de marzo estaremos presentando mi plática de Arriba Eva en Conferencia de la Mujer, que es el evento más importante que se hace en Miami en esta semana por el Día Internacional de la Mujer. También estaré presente en Puebla, en Atlixco, el sábado 7 de marzo, también con mi conferencia de Arriba Eva. Y también el domingo, ¿cómo estás? El domingo, el 8 de marzo, en el Teatro Morelos de Coajimalpa, que me lo acaban de confirmar, a la 1 de la tarde también. Y mañana tengo otra entrevista que me tiene muy emocionada con Ciro Gómez Leiva. Te vas a triunfar, el amor siempre triunfa. Y la gente te responde como debe de ser. ¿Ves? Como debe de ser. Creo que entonces pues cada quien está en el lugar en el que tiene que estar y no fue entonces mi espacio. Y estaremos presentando Arriba Eva en otros lugares. Aunque muchos quieran destruirte, ¿no? Pues bueno, eso ya, siempre no somos monedita de oro por acá en el día de todo el mundo, ¿vale? Con imágenes de Martín Soto y que venga la alegría, Chabeli Huerta. Yo creo que en resumen, podemos o no estar de acuerdo con lo que pasó entre Irina Baeva y Gabriel Soto. Con lo que no podemos estar de acuerdo, nadie, es con la agresión a las mujeres. Estamos a unos días de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Estamos también a un día de una demanda muy fuerte de las mujeres para salir de circulación. Entonces, más allá de los errores que pudo haber cometido Irina, ¿qué los cometió? Pero entonces vámonos respetando como mujeres también, Florecita. Estoy de acuerdo, Anet, pero no utilizar los micrófonos para asusar la violencia, para instigar. Ya es demasiado violento lo que ellos vivieron como familia para que nosotros todavía nos regodemos con eso. Pero es que eso es subirte, Florecita. O sea, la verdad es que lo que hace Laura Bozzo es aprovecha la coyuntura que se está viviendo en este país, los problemas de violencia que se están viviendo en este país y que además Irina tiene un tema polémico y se sube para salir en los medios, porque no está vigente. A ver, compañeros, pero... Y lo hace a pesar y sobre quien sea. Vamos con dos cosas. Como sociedad es urgente apoyarnos. Apoyarnos y generar esta empatía uno con otro y salir adelante. Y ver cómo salimos adelante y no cómo nos hundimos. En eso estoy de acuerdo. Pero asumir las consecuencias de tus actos, porque los actos que haces tienen una consecuencia. Ya ahí está el caso. Sí, Memo, pero si sale Geraldine a decir eso, adelante. Pues, ¿qué vamos a decir? O sea, ¿qué vamos a decir? Pero no es Geraldine. Es una señora que ni siquiera es su familia. Respeta primero. Nada más. Es lo único que dijo. El respeto siempre debe existir, Anet. Perdón que no esté de acuerdo. Hay que ganárselo. No, yo tampoco estoy de acuerdo. La gente se equivoca, Anet. Si tú no tienes una consecuencia de un hombre que está separado en tu casa y te ríes y después quieres que te respeten, pues por lo menos esa persona a la que se lo hizo no tiene por qué respetarla. Discúlpame, Florecita. Ok, pero eso ya sucedió. Bueno, pero sucedió. La gente no se puede arrepentir. Consecuencias. Mi pregunta es, la gente no puede revirar, no se puede arrepentir en la vida. Tito, tiene que asumir las consecuencias. Por eso, ya las está asumiendo, Memo. Pero eso no significa que por 10 años más tengas que estar diciendo eso. Hay que asumir las consecuencias. Sí, pero no se las va a venir a cobrar Laura Bosco. Yo nunca me he metido en una relación. De ayer Aldín, ¿qué decida? Exactamente. Florecita, ¿qué pasó? En la madrugada, Dios mío, santo. Los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!